Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Nadie se mete conmigo, que yo voy, nadie me meto Nadie se mete conmigo, que yo voy, nadie me meto Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, arriba, ay, arriba, ay, no soy marido El amor de Carmela me va a matar ¡Pero que rico! Para la mujer cubana Tengo un ram y el temblor Para la mujer cubana Tengo un ram y el temblor Y con ella dos canciones El amor, el desamor Y con ella dos canciones El amor, el desamor Ay, me vuelvo a La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ay, me vuelvo a La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo dedico esta canción para mí El amor de Carmela me va a matar Y casi, casi, casi me la voy a ahogar El amor de Carmela me va a matar Y hasta la coluna de Chicago ¡Aaah! 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 Y ahora arriba, 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 arriba Y el amor de Carmela me va a matar ¡Ay, arriba, arriba, arriba! Y el amor de Carmela me va a matar Con la mano Con la mano arriba El amor de Carmela me va a matar Que bárbaro, que bárbaro compadre Así se baila, mira lo que es La pianola Y así se baila en Guayapa, en New Campos Donde se dan los hombres Para que escuchen esto, para que escuchen esto Y en la pianola Ahí me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Pero que rico! ¡Rico! ¡Vaya Maticillo! ¡Ey!